Y a mover esas patitas nene, zapateadito, zapateadito mija Chafarrita de mi vida Mis ganas tenias de verte Tu amor era consentida, naciste para quererme Y para ti en el misaje, ser nacido en el campo La culpa la atropelló, por haberte amado tanto La vecina de ella frente Tiene su panadería A los cazadores venden, y a los solteros les pían Y para ti en el misaje, ser nacido en el campo La culpa la atropelló, por haberte amado tanto Así, así, así bonito, muchacho Y ya cumpliste los quince años Y no me da tu hermosura La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura La culpa tiene el misaje, ser nacido en el campo La culpa la atropelló, por haberte amado tanto La culpa la atropelló, por haberte amado tanto Ay, 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 ay La culpa la atropelló, por haberte amado tanto